Me puse a meditar que envejecí Mi pelo ya no es negro ni brillante Me encargo ya la historia que viví Me quedo a realizar mi último instante Los hijos canelé de corazón Y Dios me ha regalado sus delicias A un libro de alegría y de emoción Y a veces yo disfruto sus caricias No puedo yo negar que la gocé En medio de tristezas y de pena Me queda un corazón y una gran fe Y un gusto que me corre por las venas No más acuérdese doctor ¿Qué más puedo pedirle yo al que amor? Si gozo a plenitud en nuestra vida Yo supe disfrutar lo que es amor Esperaré conforme mi partida En fin, solo me resta agradecer Que supe de derrotas y victorias A veces me tocó la de perder A veces sabría también la gloria No puedo yo negar que la gocé En medio de tristezas y de pena Me queda un corazón y una gran fe Y un gusto que me corre por las venas Atele, atele Río Barrio Verde Río Barrio Verde Río Barrio Verde Que supe de las venas